Hemos venido a las Naciones Unidas, la organización por excelencia en la defensa de la paz en el mundo y nosotros somos firmes, creyentes en que los problemas entre los países deben ser resueltos de manera pacífica y a partir del diálogo en paz, de un diálogo que comprometa a todos los involucrados al no uso de las armas y sí al uso de la razón y la diplomacia. El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Uruguay, Brasil y Chile. Muchas gracias a todos ustedes porque una de las fortalezas que tiene la Argentina es el apoyo unánime de toda Latinoamérica en nuestro pedido de conservar la paz en el Atlántico Sur y de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, la Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, ofreció nuevamente oficiar como amigo de ambas partes, de ambas naciones, como mediador para iniciar el diálogo. Mi respuesta, como lo he hecho en oportunidades anteriores, es la misma. La Argentina acepta que el secretario general de las Naciones Unidas inicie conversaciones con ambos países para que nos podamos sentar en la mesa de la paz a dialogar y resolver este conflicto. Le dije, señor Ban Ki-moon, usted ya tiene el 50% de su trabajo hecho. Por ejemplo, la Argentina acepta. Dígame cuándo vengo a sentarme en esta mesa en las Naciones Unidas. Me dijo que iba a hablar con Inglaterra, con el Reino Unido. Esperemos que así lo haga y esperemos que el Reino Unido acepte dialogar. Porque desde 1965, desde 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 11 resoluciones convocando al diálogo entre la Argentina y Gran Bretaña para la resolución pacífica del conflicto de soberanía en el Atlántico Sur. Y me ha pedido a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apele a las Naciones Unidas como máximo organismo de resguardo de la paz. Porque como ella dijo hace pocos días en Buenos Aires, es nuestra obligación darle una oportunidad a la paz. E invitamos a Gran Bretaña, aquellos también, emulando a ese poeta, cantor, músico, ídolo de todos nosotros, John Lennon, a darle una oportunidad a la paz. Como ustedes ven, Gran Bretaña es la potencia militar por excelencia en el Atlántico Sur. Y desde esas bases controlan no solamente todo el tráfico de ingreso al Atlántico Sur, sino todo el tráfico marítimo y aéreo que hay entre América del Sur y el África. A su vez, controlan el acceso al Océano Pacífico y al Océano Índico. 14.000 kilómetros de distancia, desde ahí controlan. El Atlántico Sur es tal vez el último refugio de un imperio en decadencia. Es el último océano, el único océano, el último océano que controlan desde Gran Bretaña. El Britannia Rules solo se da en el Atlántico Sur. Desde ahí también controlan todo lo que sucede en el Amazonas, todo lo que sucede en África, la costa oriental sudamericana y la costa occidental africana. La Argentina cuenta con información que en el marco del reciente despliegue militar británico en las Islas Malvinas, se ha enviado un submarino nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. Se trata de un submarino llamado Vanguard. Esta es la foto del submarino Vanguard. Preocupados por esta situación, la Argentina apeló a los canales diplomáticos para preguntar a la Gran Bretaña si era cierto que habían introducido armas nucleares en el Atlántico Sur. Nosotros no vamos a aceptar que existan armamento nuclear en la zona de influencia de América Latina. Se trata de la última generación de este tipo de barcos, de destructores en el mundo entero. No hay ningún país de la región de América Latina que tenga este tipo de embarcación. Ningún país podría hacer frente a este tipo de armamento, a esta embarcación. Con él, la incorporación de este barco, Gran Bretaña ha cuadriplicado su poder naval en el Atlántico Sur. Ha multiplicado por cuatro. Gran Bretaña dice que no está intentando militarizar el Atlántico Sur, pero ha multiplicado por cuatro su poder naval. Lo interesante es que este es el barco que se utiliza en el Golfo Pérsico. O sea que para Gran Bretaña, la situación en el Golfo Pérsico, la situación de Irán, la ruta del mar, es similar a la situación del Atlántico Sur. Yo quiero saber si hay algún experto militar que me pueda decir cómo compara Gran Bretaña, el Atlántico Sur, con el Golfo Pérsico. Este es el avión que Inglaterra utilizó en sus guerras en Libia, en Afganistán y en Irak. Quisiera saber qué experto militar puede comparar la situación del Atlántico Sur con Libia, con Afganistán y con Irak. En Malvinas, los pilotos británicos se entrenan con estos aviones para luego ser enviados a Afganistán y recientemente a Libia. Los británicos de esta manera tienen una capacidad ofensiva que alcanza casi toda la Argentina, todo el Uruguay, gran parte de Chile y el sur de Brasil. Estamos hablando desde las Malvinas. Desde las Malvinas pueden atacar hasta el sur de Brasil. Esta es la pista aérea, las dos pistas aéreas con que cuentan las Islas Malvinas, las Fuerzas Armadas Británicas en las Islas Malvinas. La más larga, 2.900 metros de largo. La segunda, 1.500 metros de largo. Desde estas dos pistas pueden despegar los aviones de guerra más modernos del mundo. Desde ahí pueden operar y llegar hasta las Amazonas y todo el sur de las Amazonas hasta el sur. Ahí es donde, eso es la potencia militar con la que cuenta Gran Bretaña. Dos pistas aéreas, 2.900 metros. Muy pocas pistas en la Argentina tienen esta longitud. 1.500 metros la segunda pista. Es la última generación de radares que existe en el mundo. Este es un sistema global que está en comunicación permanente con los Estados Unidos, con Francia, con Japón y con Canadá. Esto es simplemente un pantallazo de lo que le hemos entregado al Presidente de la Asamblea General, al Presidente del Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas, que describe el grado de militarización en el Atlántico Sur desplegado por el Reino Unido. Esto ha sido incrementado en los últimos años, a tal punto que el presupuesto de defensa de Gran Bretaña ha sido reducido en todos sus niveles, excepto en el tema de las Malvinas. Las Naciones Unidas, desde el año 1965, dice que el conflicto es un conflicto de soberanía entre Gran Bretaña y la República Argentina. Además, la Argentina, en su constitución, garantiza que solamente a través de la paz va a buscar la recuperación de su soberanía y siempre respetando los intereses de quienes hoy habitan en las Islas Malvinas. La Argentina insta una vez más a Gran Bretaña a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, a sentarse en la mesa de negociaciones y a desistir de esta escalada militar que está llevando adelante en el Atlántico Sur con la introducción de barcos y naves de última generación y con el envío de un submarino nuclear con capacidad para descargar armas nucleares.